Seguimos con la temática de monitoreo. Tenemos el gran gusto de presentar al ingeniero agrónomo Esteban Bilbao, que es asesor de Agroestudio Viento Sur SRL, y además es asesor CREA y APRESID. El tema es bien específico y nada fácil en la práctica. Esteban Bilbao se va a referir al bicho bolita, como para que esta sea una disertación que salga bien redondita. Esteban, adelante por favor. Buen día, bienvenido ingeniero. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, buen día. Gracias a Beto y a Daniel por llamarnos y confiar en nosotros. Como vamos a ver a continuación, venimos de otra zona a presentar el problema. Vamos a ver estos ítems en estos 15 minutos. Un poco de historia. Cómo son estas plagas, qué hacen y cómo estamos manejándolas en nuestra zona. ¿Qué es nuestra zona? El sudeste de la provincia de Buenos Aires, con el epicentro Negochea y llegando a la ciudad de Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata, o sea, toda esa zona para decir una idea. Nosotros los primeros lotes que tenemos allá de Siembra Directa tienen 26 años hoy en día y hace 16 años empezaron los problemas de babosa y hace 14 los problemas con bichobolita. En esa época, quienes fueron los pioneros de los monitoreos que realizamos nosotros y quienes fueron nuestros mentores, fueron los ingenieros agrónomos Eduardo Fernández Palma y Gustavo Almacio, y ellos empezaron a tener problemas en lotes de girasol que iban y tenían menos estande plantas de implantación, cada vez menos plantas, cada vez menos plantas, y no encontraban ninguna plaga, ni sogas cortadoras, ni ninguna otra plaga estuviera generando el daño. Hasta que un día fueron de noche al lote y encontraron babosas comiéndose el girasol. En ese entonces empezaron a estudiar todo lo que era la biología y cómo se comportaban estas plagas, y ahí diseñaron lo que es el monitoreo dirigido, que vamos a ver más adelante, que es lo que hacemos hoy en día. Y esas cruces son problemas que han ido surgiendo en los últimos años, más que nada con bichobolita en otras zonas, que en general se ha asociado a situaciones en las cuales en algún lote hubo mayor acumulación de rastrojo y condiciones de mucha humedad ese año, y son situaciones puntuales, pero van apareciendo por distintos lugares. Esto es un poco nuestra historia, la que no perdimos con un virus en la computadora, que es del 2005 a esta parte, y si pueden ver en el gráfico, está el año de monitoreo, las hectáreas se monitorearon ese año, y la columna en rojo sería el porcentaje de la superficie monitoreada con babosa por arriba del umbral, o sea que teníamos que tomar alguna medida de control. Y la gris, lo mismo para bichobolita. Como vemos, en superficie es mucho más problemático el bichobolita en nuestra zona, pero la babosa no deja de andar en un 10% de la zona afectada, y que te puede generar una resiembra y un problema económico muy grande y operativo. Bueno, ¿cómo son estas dos plagas? Vamos a ver más que nada condiciones que pueden afectar, lo que ves en monitoreo y cómo hacerlo, y que comparten muchas de las cosas. Estas son las especies de babosa que tenemos en nuestra zona, están las dos de eroseras y la milax. En general en otras zonas hay otras especies de babosa, pero bueno, estas son las que tenemos nosotros, y las más importantes son milax gagates y de eroseras reticulatum, que es la babosa gris chica, y los huevos se observan de esa forma. Son esféricos, blancos, tienen de 1 a 2 milímetros de diámetro más o menos, y siempre están en grupos, nunca están solos. Estas especies de babosas, y como vamos a ver después a bichobolita también, son polífagos, las babosas además son hermafroditas, o sea, se pueden cruzar de distintas formas. Tienen hábitos nocturnos, con lo cual nuestro monitoreo diurno está dirigido a sus refugios diurnos, no es al azar, sino que es un monitoreo dirigido. No, precisan de la humedad, por eso en nuestra zona tenemos mucha acumulación de rastrojo por temperatura y tenemos mucha humedad, en general es un ambiente que les ha gustado mucho desde que se inició la siembra directa. Bueno, tienen las glándulas de la cegreda en baba, los ayudan a vivir y a trasladarse en lugares que no tienen tanta humedad. Se pueden desplazar entre 2 y 7 metros por día, si lo necesitan, o sea, si donde están tienen refugio, humedad y comida, no se van a mover a ningún lado. Por eso es que generalmente son plagas que las encontramos en manchones, tanto la babosa como el bichobolita. Y la babosa puede tener una o más generaciones anuales en nuestra zona, lo que ha estudiado el INTA en aquella zona, con lo cual se empieza a suceder la superposición de generaciones y aumenta exponencialmente las poblaciones. El bichobolita, la especie es Armadillium vulgare, como decíamos, tiene varias características similares a la babosa. Son polífagos, tienen hábitos nocturnos, precisan de la humedad. Y en muchos suelos hay una bacteria llamada Wolbachia que infecta a los bichobolitas cuando son juveniles, a los bichobolitas masculinos, y los vuelve hembras. Con lo cual, lo primero que... A la primera conclusión que llegamos cuando nos entendamos esto es que los humanos no inventamos nada. Y la segunda es que se rompe lo de la genética del 50% o 50%. Entonces, con mucho menos bichobolitas masculinos se puede fertilizar a más hembras y aumentar de vuelta muy exponencialmente lo que es la población. A favor nuestro, son marsupiales, como los canguros. O sea, las hembras llevan a los huevos y a los primeros estadios de la plaga juvenil en la marsupia. Con lo cual, nosotros controlando a esa madre estamos controlando a esa generación que se estaba iniciando. Y estos se pueden desplazar un poco más. En nuestra zona se ha medido que se pueden desplazar hasta 50 metros, pero vuelta a lo mismo. No tienen que tener humedad, refugio o comida. Y estos, además de ser polífagos, son necrotróficos. Con lo cual, muchas veces no tienen ninguna planta verde y están comiendo rastrojo o materia orgánica en descomposición. Este es el ciclo de vida, sin entrar en detalles del bichobolita, pero lo que es más importante es que a los dos años llega adulto y se puede empezar a reproducir y vive tres años y pico. Con lo cual, de vuelta, se nos empieza a superponer las poblaciones y es donde empezamos a tener un aumento muy grande en las poblaciones. ¿Qué hacen daño? Básicamente, obviamente, el daño a nosotros en general nos lo hacen en la implantación de los cultivos. Los cultivos que más problemas tenemos es en otoño, en la siembra de colza y de pasturas, y en primavera, de soja, de maíz y de girasol. En cultivos de gramíneas de invierno se ha visto algún daño, pero no pérdida de planta, hay algún rovido en hoja que no ha sido importante. Y el daño que generan es esto, o sea, nos roen el tallo de la plántula, que evidentemente, frente a otros alimentos que pueden tener disponible, les gusta más, y lo roen y el tallo se termina quebrando. A veces pasa en el momento y a veces queda dañado y se quiebra después con algún viento. Perdón. Y en general, es más importante el daño en las especies que el lápiz de crecimiento va ahí arriba, como es la colza, el girasol y la soja. Son las especies que más nos están dañando. Esto es una situación bastante común de ver cuando lo erramos en el manejo, en el control, o no se monitoreó. Lo que vemos es, como decíamos, están en los lugares donde más acumulación de rastrojo o más humedad tenemos. Fíjense los niveles de rastrojo que tenemos en nuestra zona, por ahí a diferencia de muchos de ustedes. Acá lo que estamos viendo son las colas de máquina de la cosecha anterior. En estos casos, o no se monitoreó y había mayor necesidad de plagas en esas zonas, o se monitoreó y se prestó más atención o no se hizo lo suficientemente intensivo el monitoreo a la zona fuera de las colas de máquina y se aplicó una dosis que no alcanzó. Esta zona no es tan importante. Este es el campo de mi familia, para que vean que todos cometemos errores. Y en este lote, sí era más importante que es girasol y todas las colas de máquina del lote estaban así. Con lo cual hubo que generar una resiembra importante a destiempo, tarde, igual controlar la plaga. O sea, el costo económico y operativo es muy grande. Entonces, hoy en día estamos manejando dos estrategias, que es el uso de los monitoreos y la definición de umbrales, que vamos a ver más adelante. Y cuáles son las armas o herramientas que usamos. Bueno, empezamos a manejar este problema en la cosecha de cultivo anterior por el tema de la distribución de rastrojo y la cola de máquina, que les decíamos que nuestra zona es muy importante. Y en otras zonas por ahí no es tan importante, pero sí es el lugar donde pueden empezar a tener problemas. En presiembra, una vez hecho el monitoreo, ¿haciendo qué? Definiendo muchas veces si vamos a hacer el cultivo que teníamos planificado o cambiarlo. Y ver los análisis de semillas, PG, vigor, cold test de la semilla para ver si estamos en condiciones de sembrarlo o no. ¿A qué nos refirimos un cambio de cultivo? Nos ha pasado en situaciones extremas de tener cultivos definidos programados al cultivo de girasol y que cuando vamos a monitorear encontramos 50 babosas por metro cuadrado. Ahí obviamente hay que realizar un control químico, hay que atrasar la siembra todo lo que se pueda, pero principalmente no hay que sembrar girasol en esa zona. Al momento la siembra, la fecha de siembra en muchas zonas, pero bueno, en nuestra zona en particular la temperatura del suelo en la época de siembra de primavera viene muy fría todavía, allá tenemos temperaturas mucho más bajas que acá, entonces en general no es la temperatura de siembra óptima y tenemos que ver si hay un problema de bichos en el lote de por ahí de atrasar un poco para que el cultivo después nazca más rápido. Y todo lo que hace a la uniformidad y al nacimiento rápido del cultivo, digamos, lo que es la uniformidad de siembra, el uso de barrerastrojos, lo que es el tema del surco abierto, el surco abierto muchas veces allá sembramos con humedad y nos queda así el lote. Ahí es un problema que ya después no podemos solucionar porque la plaga ingresa en el surco y va comiendo por adentro y tiene humedad y tiene comida. Apliquemos cebo o no apliquemos cebo o hagamos lo que hagamos no va a salir la plaga de ahí. Entonces ahí ya tenemos un problema que no vamos a poder estar solucionando. Y después tenemos distintas cosas como son los enemigos naturales, el uso de los cebos químicos y el control biológico que la realidad es que tenemos todo por aprender todavía. Los enemigos naturales los principales son los carávidos y principalmente escarites porque es el de mayor tamaño y que tiene la pinza más grande son depredadores atacan tanto la babosa como el bicho bolita. En aquella zona los tenemos está estudiado que en siembra directa hay mucha más densidad de estas plagas que en la mananza convencional pero nunca nos pasó de tener un lote que por la presencia de estos controladores biológicos no tengamos perdón de estos enemigos naturales no tengamos que realizar el control con cebo químico si estamos por arriba del umbral pero es bueno conocerlos y saber que están. Otro control que se ha hecho en ensayos es el control biológico pero bueno todavía no está disponible y lo que sí hacemos es el control con cebo químico. Esto es lo más importante que venimos haciendo y se hace con equipos de este tipo que son muy ágiles porque estamos tratando de manchonear. Me voy a poner un poquito porque vengo medio atrasado. Bueno, el monitoreo ya les definió Guillermo lo que es nosotros lo hacemos vamos una vez al lote en presiembra arrancamos un mes antes de que se inicie la siembra tratando de tener tiempo porque de acuerdo a la cantidad de plagas que haya en bicho bolita por ahí tenemos que aplicar unos 15 días ante la siembra y en babosa puede ser unos 7 días ante la siembra. ¿Qué hacemos previo al campo? Con un software diagramamos el lote hacemos la grilla de waypoints con los waypoints en cada hectárea que se va a ir a monitorear hacemos una parada por hectárea lo cargamos en un GPS de mano y después en cada hectárea nos bajamos y buscamos los lugares con más acumulación de rastrojo o con presencia de plantas vivas que es donde más van a estar las plagas. Realizamos en cada hectárea dos lugares de visteo de un cuarto metro cuadrado en los cuales contamos en superficie la cantidad de plaga y enemigos naturales y de otras plagas también que no se monitoreó adecuado pero por lo menos para saber que hay y después con un cuchillo vamos vuelta a los primeros 3 a 5 centímetros del suelo que en las gritas pueden haber más plagas o huevos de babosa. En otras zonas de condiciones más secas pueden estar más profundos en nuestra zona con esto nos alcanza. Bueno, monitorear como venimos viendo puede ser muy intensivo y puede ser un trabajo difícil pero hay cosas peores como el trabajo de este señor. Bueno, luego del campo volvemos a sacar otra información a la computadora y generamos el informe. Este es un informe de babosa como vemos transparentes que no se observó babosa como está ubicado en forma de manchones realmente y tenemos que ir a aplicar esa zona a la zona marcada con rojo. El mismo lote en bichobolita celeste es que hay presencia pero está por abajo del umbral ahora vamos a ver los umbrales amarillo es azul arriba del umbral rosa peor y rojo peor. En la mayoría de los lotes se observa presencia hay pocos lugares donde no se observa presencia pero bueno hay muchas situaciones que está por abajo del umbral y también hay lotes que están para aplicar todo el lote. En este caso haríamos un manchoneo en esas zonas con una dosis adecuada para la cantidad de plagas. ¿Cómo definimos los umbrales? Lo primero que tenemos que entender es que lo que les voy a mostrar yo son los ejemplos básicos a los que llegamos nosotros en estos 16 años de experiencia. no es para tomarlos a pie de letra hay que adecuarlos a cada situación en base a lo que hablábamos a las condiciones ambientales al manejo al cultivo implantar a las especies de plagas presentes si hay combinación de estas plagas a las condiciones ambientales que hacen que el cultivo nazca rápido y parejo o no y favorece o no a estas plagas. Nosotros hemos tenido problemas hasta en la branza convencional con estas plagas en años muy húmedos. Estos son los ejemplos de umbral para hacerla fácil babosa con presencia ya se aplica o sea nosotros estamos mirando en un cuarto metro cuadrado y con cuatro por metro cuadrado ya se aplica está medido que en girasol en particular con esos cuatro ya tenés 100% de pérdida si no realizás control. Y lo que es bichobolita se diferencia por ahí lo que es girasol y maíz que se está usando 80 bichobitas por metro cuadrado para iniciar a aplicar y con soja que tiene una actividad mayor de bichobita en general porque le gusta más que es con 60. Y ojo con los huevos o sea en el tema de babosas generalmente hay que subir la dosis o hay que hacer un refuerzo en preemergencia si hay huevos presentes. Bueno, para terminar en este tema a los que les vaya tocando hay que ponerse a trabajar hay que ir a monitorear los lotes nosotros lo hacemos muy intensivo hemos tratado de hacerlo menos intensivo y la realidad es que ha crecido muchísimo el rango de error y hemos visto que es un problema que empezamos a gastar más plata y a equivocarnos en las recomendaciones con lo cual estamos convencidos de que hay que hacerlo tan intensivo y de que la única forma de salir al campo y monitorearlo y aprender a ver las plagas. Así que muchas gracias para cerrar estas son todas las entidades y técnicos instituciones y universidades etcétera con los que estamos trabajando en conjunto entre ellos Alcón y creemos que la forma de superar este problema y peor los temas de resistencia y demás es trabajando entre todos no una empresa sola aislada o un técnico solo aislada Bueno, muchas gracias Muchas gracias ingeniero Muchas gracias por la deferencia de haber estado en nuestro encuentro Allí, vamos a ver por la altura y se puede hacer no una empresa o un técnico solo aislada todos los que estamos trabajando aislada 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 Gracias.